Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 3 de julio y el viernes día 7 de julio. Y comenzamos con el lunes cuando hacíamos un repaso a los eventos del fin de semana. Uno de ellos ocurrió el pasado sábado en el Centro Cultural en Mogán, donde tuvo lugar la gala de reconocimiento al mérito de 36 alumnos del municipio de Mogán. Por séptimo año, el Ayuntamiento de Mogán ha celebrado el reconocimiento al mérito y la excelencia académica. Un acto en el que se ha premiado a 18 estudiantes del municipio que durante el curso escolar han destacado por su esfuerzo y superación personal. Y a otros 18 que han finalizado sus correspondientes etapas educativas con los mejores resultados académicos. El Centro Cultural en Mogán acogió el sábado 1 de julio este evento que arrancó con canción interpretada y tocada en directo por el alumnado y profesorado de las escuelas artísticas de Mogán para seguidamente recibir al alumnado homenajeado que descendió por la escalera central de la sala. Tras la obertura del evento presentado por jóvenes estudiantes moganeros, intervinieron la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Educación, Emily Quintana, que felicitaron a los 36 alumnos y alumnas homenajeados por ser ejemplo de trabajo y perseverancia, pero también a las familias por su apoyo diario incondicional a los menores y al profesorado por el importante papel motivacional. Tras las intervenciones, el alumnado fue subiendo al escenario para recibir de manos de Bueno y Quintana sus placas conmemorativas que van acompañadas de un vale para canjear por material académico. A los de sexto de primaria se les reconoció sus logros con 100 euros, a los de cuarto de educación secundaria obligatoria con 150 euros, mientras que a los de segundo de bachillerato y segundo de ciclo formativo de grado medio y superior con 200 euros. Los estudiantes fueron sorprendidos con vídeos de felicitación de sus familiares y equipos profesionales de sus respectivos centros educativos. Mensajes de cariño y mucho ánimo para continuar el camino académico que les queda aún por delante, marcaron la tónica de las emotivas píldoras. Por último, una madre y tres padres, en representación de las familias, tomaron la palabra dirigiéndose nuevamente a los homenajeados, y estos no dejaron pasar la ocasión agradeciendo el apoyo con un sentido aplauso hacia las gradas. El acto concluyó con una nueva intervención de las escuelas artísticas. A continuación, los presentes, junto a la alcaldesa y edile del gobierno local, compartieron un refrigerio ofrecido en la anexa Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico por el programa de formación en alternancia con el empleo Mogán Mesave, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. El séptimo reconocimiento al mérito y a la excelencia a los alumnos y alumnas de nuestro municipio, y al final creo que es un evento muy importante y muy bonito el reconocer todo el esfuerzo y la constancia que han tenido ellos por su parte durante el curso escolar, y como comentaba anteriormente, no solo por parte de ellos, sino de sus familiares y todo su entorno, sobre todo el profesorado, que al final cumple un papel muy importante, que es el de mantenerlos en la línea del estudio y del aprendizaje constante durante el curso, y el papel fundamental que es el motivacional al final. Han sido un total de 35 alumnos, aunque no han podido acudir todos al acto, por diferentes motivos personales, pero pasarán por la Consejalía de Educación a recoger su premio. El alumnado ha sido reconocido con una placa y aparte se les ha entregado una tarjeta de regalo, la cual podrán canjear por material tecnológico. El lunes también acudíamos a la firma del convenio entre el Club Deportivo Femarguín y SPAR Gran Canaria, un grupo que lleva apostando por el equipo femenino desde hace 18 años. SPAR Gran Canaria refuerza un año más su compromiso con el deporte local y los hábitos saludables con la renovación del patrocinio por quinto año consecutivo al Club de Fútbol Femenino Femarguín. El presidente de la cadena, Ángel Medina, junto a José López, vicepresidente de SPAR Gran Canaria, y el consejero de la cadena, Jesús Díaz, renovaron la firma del acuerdo de patrocinio del club para la temporada 2023-2024 con Miguel Ángel Sánchez, director deportivo del Club Deportivo Femarguín. El paseo anexo al campo de fútbol del equipo femenino acogió el acto de renovación del convenio, contando con la asistencia del concejal de deporte de Mogán, Luis Becerra, y algunas jugadoras que portaban la nueva equipación. SPAR Gran Canaria refuerza así un año más el compromiso con las jugadoras del Femarguín, que comenzó hace 18 años con el grupo SPAR Mogán y que desde el 2019 ha pasado al grupo insular. El objetivo es promover unos hábitos de vida saludables a través del ejercicio físico y una alimentación equilibrada, valores de suma importancia para la cadena de supermercados canaria y que comparten el club y las jugadoras. El equipo comienza la temporada estrenando entrenador Germán García. Entre los objetivos para esta temporada se busca mantener el nivel de competitividad, consolidando la permanencia y trabajando por lograr de nuevo el ascenso a primera. Las jugadoras del club deportivo Femarguín SPAR Gran Canaria contarán con una plantilla reforzada, convirtiendo el campo de Arguineguín en un reto para los equipos que disputen partidos en Gran Canaria a partir de los próximos meses. Nosotros estamos comprometidos con el deporte, no podría ser de otra forma y muy contentos porque se está haciendo una buena labor en el club de fútbol femenino de Arguineguín y eso es muy importante para nuestra sociedad. Pues ya llevamos como 10 años, ¿no? 18 años. Empezamos con, primero empezó Jesús patrocinándolo desde aquí y ya luego comenzó la central, ¿no? Una vez que el club empezó a acoger entidad y ya es un equipo que tiene una cierta prestigio, un cierto renombre y en el fútbol pues ya dice algo. Sí, nosotros creemos que el deporte a los jóvenes es muy importante porque le da disciplina, le da austeridad, le da orden y eso es lo más importante y es por lo que nosotros apostamos por apoyar el sector deportivo. Contento de que SPAR siga apostando por el club deportivo Femarguín y por el deporte en sí y bueno, para nosotros un orgullo y una gran ayuda, ¿no? Significa llevar el nombre de SPAR, es muy importante y más a nivel nacional que bastante fuerte y después económicamente pues nos ayuda bastante con sacar esta temporada, bueno, con sacar todas las temporadas pero sobre todo esta que está un poquito más complicada económicamente, ¿no? Aspiramos lo máximo, como siempre hemos aspirado a subir, volvemos a intentarlo, hemos reforzado el equipo que ya se está empezando a presentar los nuevos fichajes y creo que tenemos un equipo más competitivo y vamos a luchar por el ascenso, que es por lo que tenemos que buscar el Femarguín y el ascenso. Sí, el SPAR lleva 18 años, primero empezó con Suso, con el SPAR Mogán y bueno, de que subió a Reto y ya teníamos los viajes a Península y eso ya fue SPAR Gran Canaria, que fue en el 2019, fue cuando cambiamos a SPAR Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros un orgullo. SPAR se puede decir que lleva dentro del escudo, del club deportivo Femarguín, que sigan con nosotros y también, bueno, darle las gracias a Suso, que fue en su momento el que apostó por esto y ahora, pues bueno, que siga SPAR Gran Canaria con nosotros, pues también gracias a todos ellos. Por parte de la administración, en este caso del Ayuntamiento de Mogán, estamos aquí simplemente para agradecer y mostrar nuestro agradecimiento del apoyo de esta empresa, en este caso SPAR Gran Canaria, con un club deportivo del municipio, eso es una apuesta, y en cuanto a la renovación, pues una apuesta más que hace la empresa con el colectivo, con un colectivo social de Mogán, por lo tanto, nosotros no podemos hacer más que estar aquí, agradecerles nuevamente su apoyo y como no puede serle a este club y a todo el fútbol femenino de nuestro municipio, pues el mejor de los deseos y que todos los nuevos objetivos de la temporada 2023-2024, pues alcancen a final de la temporada. Bueno, sin duda más es una muestra de apoyo por la parte privada, que forman un compuesto de ayudas, sumando a todo esto, pues el patrocinio que tiene directo nominado, nominativo con el club deportivo Fermarín, el Ayuntamiento de Mogán, pues en seguir colaborando con el deporte del municipio y en seguir apoyando el deporte de competición, en este caso del fútbol femenino. El martes les mostramos las imágenes de la bienvenida por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a los 11 nuevos agentes de policía local del municipio. Tras su formación teórica en la isla de Tenerife, comienza el periodo de práctica de 1.200 horas en el municipio de Mogán. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha dado la bienvenida a la nueva plantilla de profesionales que velarán por la seguridad y el correcto orden del municipio. Un total de 11 agentes se incorporaron al cuerpo de policía local de Mogán este lunes 3 de julio, tras su periodo de formación básica en la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en Añaza, Tenerife. Junto a Bueno, participaron de este encuentro el concejal accidental de Seguridad Ciudadana, Víctor Gutiérrez, así como Jorge Alemán, jefe de la policía local de Mogán, y Ricardo Llarena, responsable de la unidad administrativa del cuerpo de la policía local. La alcaldesa deseó suerte al nuevo personal solicitándoles igualmente entrega y profesionalidad. Se trata de 11 agentes, 8 hombres y 3 mujeres, que se suman a los dos que ya habían incorporado previamente al servicio. Tras realizar el periodo de formación en la Academia desde el mes de marzo al 16 de junio, este lunes comienza la formación en el Centro de Trabajo, que durará hasta el próximo 16 de julio. Posteriormente dará comienzo el periodo de 1.200 horas de prácticas en las diferentes unidades. Desde 2015, el grupo de gobierno ha abierto procesos de oposición a través de los que se han sumado 17 nuevos efectivos, específicamente cuatro en 2019 y ahora otros 13, una necesidad que tenía el municipio por el déficit de agentes. En su primer día, los nuevos policías han hecho toma de contacto, visitando las instalaciones y conociendo las dinámicas internas del cuerpo. La alcaldesa Onalia Bueno finalizó el encuentro felicitando a los 11 agentes por el gran trabajo y les ha pedido que continúen esa labor con empeño. Le hemos dado la bienvenida a los 11 policías en práctica que ya han terminado su formación en la Academia y en Tenerife y bueno, ya se incorporan a partir de hoy a su puesto de trabajo en práctica. Serán acompañados con ya policías veteranos hasta que cumplan las horas que se les requiere para salir y trabajar de forma autónoma con otros compañeros. A esto se le suma que continuamos con nuestra formación y sobre todo con nuevas plazas de policía local en el municipio de Mogán. Yo creo que ya está pendiente de sacar en estas próximas semanas la nueva convocatoria para iniciar los trámites de policía local a lo largo de este año y bueno, todos los años continuaremos con las plazas que se tienen que sacar. Como les he dicho a los compañeros que se incorporan, ser cercanos a los vecinos, cualquier duda que tengan los vecinos sean respondidas por ellos y que los vecinos también lo vean como una oportunidad más para mejorar nuestra seguridad y nuestra convivencia en el municipio de Mogán. Así que por nuestra parte, felicitarlos a todos ellos, la verdad, que han hecho un gran trabajo y a continuar trabajando. Hoy se han incorporado 11 efectivos, entre ellos 8 hombres y 3 mujeres que incrementan los servicios y la prestación a los ciudadanos con el esfuerzo que ha hecho la corporación por tener nuevos efectivos máximos en este periodo estival donde tenemos la fiesta del municipio y tenemos una gran afluencia de turistas y visitantes. A partir de mañana ya se integran los diferentes turnos, mañana, tarde y noche y luego del turno de mañana y de tarde salen dos efectivos que van a complementar e implementar los servicios de la unidad turística, lo que es en toda la zona costera. ¿Actualmente cuántos agentes con esta incorporación tiene el municipio de Mogán? ¿Actualmente contamos con 54 efectivos ya a partir de mañana prestando servicio en las diferentes unidades en la cual se estructura? El periodo de formación han sido tres meses y medio, han sido intensos porque han sido jornadas de mañana y tarde con mucha carga lectiva, pero la verdad es que ha sido muy interesante, hemos tenido unos instructores muy muy buenos y salimos con mucha preparación. Pues hoy el día básicamente ha sido de gestiones administrativas, comentarnos cómo serán los servicios. Ahora comienza el periodo de práctica, bueno, todavía estamos en dos semanas, estaremos hasta el día 16 con la FCT, que es la formación en el centro de trabajo y posteriormente realizaremos 1200 horas de prácticas, pasaremos por todas las unidades y ya después se nos ubicará en la unidad correspondiente. La incorporación de nuevas mujeres es algo importante porque es lo que se pretende, que haya esa paridad y que cada vez seamos más las mujeres que formemos parte de cuerpos policiales. ¿Y cómo es la relación con tus compañeros? Muy buena, muy buena. La verdad que tenemos un equipo en esta promoción, nos llevamos todos muy bien, hemos tenido suerte porque tenemos muy buena relación y estamos todos muy ilusionados. Tanto mis compañeros como yo lo cogemos con mucha ilusión y con mucho orgullo y nada, estamos preparados para todo lo que pueda venir. Hemos formado nuestra pequeña familia y para nosotros es súper importante también tener ese vínculo. Es un orgullo el formar parte de este cuerpo y más orgullo aún poder hacerlo en mi municipio, claro. El martes también les informamos del podio de la Traiña Trail Seiza 2023, la prueba deportiva que tuvo lugar el pasado sábado día 1 de julio con 620 corredores y corredoras en el municipio de Mogán. En el recorrido de 29 kilómetros resultó vencedora la deportista Raquel Padilla con un tiempo de 3 horas 39 minutos 50 segundos, seguida por Nuria Torreira y Silvia León. En la prueba de 15 kilómetros la ganadora fue Tatiana Cruz con un tiempo de 1 hora 37 minutos 18 segundos, seguida por Sonia Fernández y Esmeralda Janet Ramírez. En la distancia de 10 kilómetros ganó Cristina González con un tiempo de 1 hora 4 minutos 48 segundos. Los completaron los primeros puestos de la clasificación Soraya Rodríguez y Diana García. Rogamos, nos disculpen y no volverá a ocurrir. El Club de Patinaje Arai tuvo su gala de clausura el pasado viernes día 30 de junio. El martes también les mostramos las imágenes de este festival que este año tuvo como temática las Islas Canarias. El pasado viernes 30 de junio, 92 alumnos y alumnas del Club de Patinaje Arai pusieron el broche final a la temporada 2022-2023 con su evento de clausura titulado Festival de Patinaje Islas Canarias. La cancha de patinaje del Complejo Deportivo David Jiménez Silva acogió esta muestra a las 8 de la tarde que tenía como temática la historia de Canarias desde su formación como archipiélago con la erupción de los volcanes a su etapa actual de desarrollo turístico. A través de los diferentes bailes y figuras, los jóvenes artistas interpretaron varios temas, demostrando así la destreza que han adquirido desde el comienzo del curso en septiembre. Los protagonistas estuvieron arropados en todo momento por sus familiares y amigos que llenaron la cancha una vez más, mostrando así su apoyo a los artistas que han actuado bajo la dirección de la profesora Grimanesa Pérez con la ayuda de su equipo técnico formado por Emma Pérez y Grimanesa Artiles. El Festival de Patinaje Islas Canarias ha servido de cierre a un año lleno de deporte. Los alumnos y alumnas disfrutarán ahora, en el mes de julio, de un campus de verano en el municipio. Tras el descanso en agosto, volverán con las pilas cargadas en septiembre con la temporada 2023-2024. El viernes 30 de junio tuvimos la clausura de la temporada 2022-2023, con 92 alumnos participando y la historia ida de la creación de las Islas Canarias, que empezaba desde cero, desde lo polvo. El miércoles comenzábamos los servicios informativos hablándoles de la etapa estival y lo que aumenta la población en el municipio de Mogán que recibe visitantes, sobre todo en nuestras playas. Es por ello que el PFAE de Limpieza Luxury y Mogán esta jornada, por la mañana del miércoles, estuvieron limpiando una de las playas del municipio, concretamente la Playa de las Marañuelas. Comienza el verano en Mogán, una época del año en la que recibimos miles de turistas en nuestro municipio, llegando a triplicar la población censada. El buen clima y la diversidad de playas hace que nuestras costas se llenen de locales y visitantes que llegan para disfrutar de jornada de sol y baño. Por ello, es importante que nuestras playas presenten un correcto estado y mantenimiento. Precisamente esta mañana, los alumnos y alumnas del PFAE Luxury Mogán Limpieza de Mañana han estado trabajando en la Playa de las Marañuelas, en Arguineguín, para retirar todas las piedras, algas o residuos presentes en el arenal. Los vecinos y vecinas que cursan esta formación desde hace unos meses comenzaron sus estudios con la parte teórica. Sin embargo, desde hace un mes llevan realizando trabajos prácticos en el municipio, como de proceso cristalizado del suelo. En esta ocasión han aprendido cómo se realiza el mantenimiento de una playa. En la jornada de hoy, comenzaron el trabajo a primera hora, aprovechando la ausencia de sol, para retirar las piedras de mayor tamaño que perjudican el tránsito por el arenal. Posteriormente, se procedió a la retirada de residuos de diferente tamaño. Para ello, resultó de gran ayuda la utilización de la nueva máquina adquirida por el ayuntamiento el pasado mes de febrero para la limpieza y desinfección de la arena que funciona con un sistema de cribado mediante tamizado. Los alumnos y alumnas también retiraron las algas de la playa. La presencia de estos restos marinos, que trae la corriente, destaca principalmente en esta zona del municipio. Además, aprovecharon la ocasión para concienciar a la gente de mantener las playas limpias y depositar la basura en las papeleras y puntos habilitados en la zona. El Ayuntamiento de Mogán cuenta desde el mes de marzo con siete nuevos programas de formación en alternancia con el empleo. Un total de 105 vecinos y vecinas del municipio se benefician de estos proyectos de formación teórica y práctica de 11 meses de duración, que están financiados por el Servicio Canario de Empleo y la Administración Local Moganera. Y la realización práctica que estamos haciendo con el alumnado hoy es una limpieza de playas. General, hemos empezado a primera hora con la fresca, retirando las piedras de mayor tamaño para que no dificulten a la gente el disfrute de la playa. Las hemos acercado aquí a la parte del muro y después ha venido un vehículo del Ayuntamiento para ya retirarlas definitivamente. Hemos continuado haciendo, como decían los alumnos, la retirada de los residuos y ahora estábamos con el tema de las fanerógamas, las algas que llegan, pues continuaremos adecentando por las escaleras, etc. Es una máquina muy útil porque lo que hace es cribar la arena. Tiene una malla, entonces la arena pasa a través de la malla y lo que son residuos y piedras de cierto tamaño se quedan ahí retenidas y después manualmente eso se vacía. O sea, es una forma mucho más rápida de limpiar la playa, porque un operario a lo mejor en un día te puede limpiar esta playa prácticamente toda. Sí, sí, estamos empezando ahora del último mes ya, pero que primero necesitan una formación teórica, evidentemente no pueden desarrollar una labor si no tienen la formación teórica para hacerlo, ya están completando esa formación teórica, entonces ya estamos empezando a hacer estas realizaciones profesionales que las llamamos. Son como unas prácticas de una actividad laboral real. Y lo haremos muchas veces para que la gente coja la soltura necesaria para ser profesionales del área. Pues hoy estamos haciendo una realización de quitar residuos de la playa, como las piedras, papeles, todo lo que vemos por ahí, las algas de la playa, para mantener la playa en condiciones, para que tanto el turista como la gente de aquí tengan una playa donde puedan disfrutar de la playa, de todas las cosas. ¿Y hay muchas, han notado muchos residuos? Sobre todo lo que es las algas, pero lo que es residuos así granditos y eso, más bien tabacos y cosas de esas. Hemos visto mucha basura allá de lata, papeles de platina, de esos de bocadillo, y hay como esencia a la gente de que aquí hay papeleras, puntos donde se ponen para tirar la basura, y si tú llegas a una playa, tú tienes que dejar la playa, como tú, cuando tú llegaste, si la playa está limpia, tú tienes que dejar la playa tal cual la viste. El jueves la noticia del día fueron esos tres terremotos localizados en la costa oeste de la isla de Gran Canaria. Terremotos que se sintieron también en el municipio de Mogán. Concretamente, el de mayor magnitud tuvo lugar a las 9 y media de la mañana, con una magnitud de 3,7 grados en la escala de Trichet. Nosotros salíamos a la calle para preguntarle a los moganeros si habían sentido el temblor. Sí, se sintió de forma repentina un temblor mientras estábamos trabajando. Lo sentimos en los pies y en la mesa, que vibró, y un sonido simultáneo. No, unos segunditos, poquitos, salimos al balcón por la incertidumbre de qué era, y otras compañeras también se asomaron porque también lo notaron. No, no sabíamos. Realmente no supimos, pero es verdad que el primer pensamiento fue que podía haber sido un terremoto. Y también habíamos leído en las noticias estos días anteriores que hubo terremotos entre Tenerife y Gran Canaria, y el primer pensamiento fue ese, que podía ser un terremoto. Sí, nosotros estábamos aquí en el departamento trabajando, y de buena primera notamos un ligero movimiento, que nos quedamos todos locos, enseguida nos dijimos todos yo, ¿qué fue esto? Incluso nos asomamos enfrente porque hay una obra enfrente, a ver si era de ese lado, y ya luego nos llegó información de familiares diciéndonos que no, que también lo habían notado por aquí, por el barranco. En el momento no saben lo que está pasando, y si es a lo mejor algo de una obra que no esté controlada o lo que sea, estamos en un segundo piso. Estábamos aquí trabajando y de buena primera sentí la ventana vibrar, y la pantalla del ordenador pues también está maleándose. Y nada, salí para afuera corriendo, lo comenté con los compañeros, y fue breve, pero se sintió bastante. En un principio se creyó, pero yo como directora de la obra sé que eso era imposible, y sabía que era un seguismo. Sí, estábamos aquí sentados manteniendo una reunión de departamento, y sí, sí los estimo. En principio fue como una vibración única, no fue durante varios segundos, sino fue un único segundo, y fue como si hubiese caído un golpe de algo muy fuerte sobre el suelo. De hecho pensamos que a lo mejor había habido algún accidente aquí en la obra que se está ejecutando al lado, y fuimos corriendo a asomarnos al balcón a ver si había caído algo por allí, pero cuando vimos que no dijimos pues pareció un movimiento de tierra inesperado. Hombre, fue un momento pequeño de tensión, de a ver qué está pasando aquí, pero ya cuando lo comprendimos y la cosa se quedó más o menos tranquila, al haber sido tan corto, fue como un segundito más, ¿no? Uno o dos segundos. Al haber sido tan corto pues más o menos nos quedamos tranquilos, la tensión inicial se disolvió. Yo pensé que cuando oí el estruendo pensé que estaba cayendo un coche por la parte de atrás, porque como otras veces se mueve y digo, ¿y esto qué es? Y después al rato cuando llega Laurel se empezó a comentar de que estaba, que había un sismo, y digo, pues mira, pues me tocó vivirlo, pero nada, ahora no sabía. Y mi hija asombrada dice, mami, aquí en la Madre no sé, o no lo sentí, pero por lo demás. Bueno, pues alrededor de las nueve y media de esta mañana estaba reunida con una compañera concejala también y una funcionaria del ayuntamiento, y bueno, estábamos hablando de una serie de cosas, y de repente escuché, bueno, se noté algo por debajo, ¿no? Es decir, como un movimiento. Evidentemente pensé que era la obra que está al lado, porque bueno, estamos en obra de hace mucho tiempo, y bueno, ya escuchamos ese ruido, y pensé que era la obra, pero bueno, luego la compañera al rato me dice, oye, ¿tú escuchaste este ruido, este movimiento? Digo, sí. O sea, pues mira, dice otro compañero que eso fue un seísmo que hubo en Gran Canaria y afectó a la zona de Mogán. El Club de Patinaje Artístico Arai celebra en el municipio de Mogán desde el 3 de julio al 28 de julio el campus de verano, concretamente su tercera edición que este año cuenta con 40 niños y niñas. Del 3 al 28 de julio el Club de Patinaje Artístico Arai celebra su tercer campus de verano. Los 40 niños y niñas mayores de 3 años disfrutan de diversas actividades lúdicas en el municipio de Mogán, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la cancha deportiva de Mogán Pueblo realizan entrenamientos, juegos y ejercicios como yoga, flexibilidad, actividad física, clase de baile, juegos con agua y una hora y media de patinaje. Además, los pequeños disfrutan de viernes temáticos con actividades como fiesta del globo, búsqueda del tesoro o paintball. Ocasionalmente realizan excursiones tales como jornadas de paddle surf, kayak o visita al parque acuático Lago Taurito. Con esta iniciativa los jóvenes gozan de un verano diferente, lleno de diversión y entretenimiento y además en compañía. Dado el éxito de la actividad, se espera que el año que viene el campus se amplíe también al mes de agosto. Si tú nunca has patinado, mejor, porque así te enseñamos desde cero, sin problema ninguno. Bueno, aquí en el campus tenemos varios que no han patinado nunca y ya, mira, segundo día y ya saben patinar. Eso no es problema. Aquí aburrirnos no nos aburrimos, la verdad. Nos lo pasamos súper bien. Ella y nosotras, hay que decirlo. Tanto las monitoras como los alumnos. La verdad que el campus es un sitio en el que en el verano te diviertes un montón con todas tus compañeras y con las profesoras sobre todo. A mí la actividad que más me gusta es patinar y el baile. Siempre hay que tener experiencias nuevas. Yo he probado mucho deporte y este es el que más me ha gustado y en el que más me he sentido yo misma, tanto con mis compañeras como con mis entrenadoras. Siempre me han apoyado en todo. Y es el mejor deporte que he tenido elegido, que pude elegir tarde, pero lo elegí. Que desapunte porque me gusta mucho el deporte este. Pues yo quería que se apuntaran más chicos y bien. Me parece bien que estén tres chicos. Claro. Que al fin y al cabo es un deporte para los niños y para las niñas. Los niños que nos vienen se está perdiendo la diversión y es un deporte. ¡Feliz Navidad y feliz verano! Y pasamos al viernes cuando les informamos de que daba comienzo la segunda fase del Plan de Empleo Municipal. Esta fase en concreto da trabajo a 32 personas. Por un lado, 29 peones de limpieza y por otro lado, 3 peones de obra. Los vecinos y vecinas beneficiarios de la segunda fase del Plan Extraordinario de Empleo Social 2022-2023 del Ayuntamiento de Mogán ya han comenzado a trabajar. Se han contratado a 32 personas en situación de desempleo durante seis meses, 29 peones de limpieza y 3 peones de construcción. El PES se enmarca dentro del Programa de Empleo Social acordado por el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, percibiendo al Ayuntamiento de Mogán para su puesta en marcha una subvención de 393.858,73 euros. El consistorio aporta además 275.059,64 euros de fondos municipales, dando cobertura a la suma a estas cuantías a las dos fases de las que consta este Plan de Empleo. Para la segunda han sido contratadas como peones de limpieza durante seis meses, al 75% de la jornada, 29 personas que desempeñan labores de limpieza en instalaciones municipales y áreas públicas del municipio, además de tres peones de limpieza que servirán de refuerzo en el Departamento de Vías y Obras. El concejal delegado en materia de playas, limpieza viaria y vías y obras, Willy García, les ha dado la bienvenida y explicado las pautas a seguir durante el horario laboral, así como las labores que realizarán en los próximos meses. En este plan se ha priorizado la contratación de personas desempleadas de larga duración. En total son 71 vecinos y vecinas beneficiarios de este programa. En la primera fase, que comenzó en enero, se contrató a 22 personas en situación de desempleo, 16 durante seis meses y seis por un año. Entre ellos, peones de limpieza, conserje, soldador, auxiliares administrativos, técnicos infantil y una educadora social. Hoy hemos empezado el plan de empleo 2022-2023, la segunda fase, en la cual hemos contratado a 32 personas, la cual 29 van a ser peones de limpieza y 3 van a ser peones de construcción. Pues vamos a aprovechar, vamos a hacer un refuerzo de lo que es la limpieza interior y la limpieza exterior, la cual, por ejemplo, podemos reforzar lo que son ahora que vienen las fiestas del Carmen y podemos tener las instalaciones adecuadas. ¿Durante cuánto tiempo estarán ejerciendo este trabajo? Van a estar hasta el 29 de diciembre. Bueno, al final son nuestros vecinos y apostamos por la reinserción laboral y poder darle una oportunidad a todos ellos, ¿no? Quiero agradecer a la Agencia de Desarrollo Local, que son los que han hecho posible estos contratos, esta reinserción laboral, y a nuestros capataces que van a guiar a estos trabajadores. El viernes también la Casa Consistorial acogía la sesión ordinaria del Pleno Municipal del mes de julio. Nosotros les informamos en los servicios informativos de los puntos importantes tratados en dicho pleno. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este viernes 7 de julio, se ha aprobado una moción para que Vinter Canarias considere bautizar una de las seis aeronaves que ha adquirido recientemente con el nombre Mogán Cálido Paraíso. Mogán es uno de los destinos de Canarias que mayor número de turistas recibe al año, que acceden a la isla mayoritariamente por vía aérea. Todos los datos sitúan a Mogán como territorio referente para el sector turístico del archipiélago y en base a ello, y tal y como reza el texto de la moción, al desarrollo experimentado en los últimos ocho años, se solicita a Vinter Canarias que tome en consideración bautizar como Mogán Cálido Paraíso a una de las aeronaves que han comprado de forma reciente. El objetivo, prosigue, es que el destino Mogán sea conocido por todas las personas que eligen Vinter Canarias para viajar. También esta mañana se ha aprobado una modificación presupuestaria por valor de 650.807,73 euros con cargo al remanente de tesorería para habilitar partidas que permitan actualizar la instalación eléctrica de las casas consistoriales en el casco de Mogán y sufragar los gastos derivados del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, la contratación de servicio consistente en la asistencia y elaboración del Plan de Igualdad para los Empleados Públicos del Consistorio y la contratación del servicio para la redacción, estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo de la Administración local. Por último, para continuar el establecimiento de la nueva organización municipal se procedió a aprobar la delegación de competencia del Pleno en la Junta del Gobierno Local y en la Alcaldía. También se aprobó la designación de representantes municipales en los consejos escolares. Hemos celebrado hoy la sesión ordinaria de Pleno correspondiente al mes de junio donde entre otros asuntos hemos aprobado una moción para solicitar a Vinter, la aerolínea canaria, que ha adquirido una serie de nuevas naves, pues que una de ellas, uno de esos nuevos aviones, pasa a denomiarse Mogán Cálido Paraíso. También hay otros asuntos como una modificación presupuestaria para atender diversas necesidades como la nueva instalación eléctrica de lo que es el propio ayuntamiento y varios estudios y gastos que hay que asumir. También hemos aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas a ciertos proveedores que tienen que venir por esta vía. Es el primer procedimiento que traemos así por esta vía este año. Se han ido reduciendo a lo largo del tiempo y caminamos para que dejen de venir de esta manera, pero se hace necesario que así sea. Y también hemos hecho aprobación de diversas propuestas para el funcionamiento del ayuntamiento como la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local o los nombramientos de los miembros de representación municipal en los distintos consejos escolares de los centros del municipio. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 3 de julio y el viernes día 7 de julio. Esperemos que estén disfrutando del fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. ¡Gracias!